¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos al centro Pokémon, que lo necesito por el Ranch, ya que está quemado y está en las últimas. Vale. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué tal es. Un Kaskun. Eso viene muy bien para rebelear a mi Pokémon Chulito. Vamos a llamarle Chulito o Chulita. Da igual que tengo una gara, ¿eh, Chulita? ¡Olé! Se la ha liado, ¿eh? Se la ha liado. Se la ha liado. Vale. Parece que a Kaskun le ataca con una regla afilada y lo destroza. Ah, mira, pues este a nivel 3 no va a matar. ¡Mazazo! Bueno, se ha hecho daño también. ¡Bien! ¡Que ha fallado! Bueno, mazazo ya está muerto, ya está. ¡Listo! Vale. Vamos a seguir para arriba. Yo creo que con eso no debe de matarme todavía. Arriba... Ruta 31, ¿eh? Primer Pokémon de ruta que es... ¡Uuuu... ¡Un Chulito, tío! ¡Venga, Chalas! A ver, vamos a hacer la loca afilada. Vale. era... Hostia... Lo voy a怎麼辦... y... casi lo mata, ¿eh? No me jodas. ¿Esca war...? ehm... ¡Bueno, el juego es cifra, ¿no?! ¡No, no! ¡Gracias! ¿Nosotros tenemos que tenerla de nahente? ¡Y bien, por favor! ¡No, por favor! ¡Oh! ¡Oh! A ver, no es lo mejor, pero por lo menos, nos lo tenemos. ¿Qué le podemos poner a Sidon, tío? Eh, le vamos a poner... Pepito. Nada, tenemos que ir al centro, Pokémon. Porque ya no podemos hacer nada más. Es que los van a acertar! Es que tenemos un RalS a poco... El otro también... Bueno... Solamente tenemos un miltan. Mira, 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 mira. Me va a matar, me va a matar, me va a matar, directamente, míralo. Y eso que le da a huir. Ahora sí, ¿sabes? A ver, un Pokémon derrotado, pero que no ha sido mi culpa, ¿sabes? Simplemente porque no le ha dado los cojones de escapar al Diglett y ya está. Que no ha sido culpa mía, no ha sido porque yo he sido malo, no ha sido mala suerte, ya está. A ver, ¿qué es lo que voy a hacer yo? No, no ha sido. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a.hsd cipollet! ¡Así va! pérdida bastante... random, por así decirlo. Más suerte, porque yo tampoco lo he perdecido. O sea, directamente le he dado a huir porque sabía que me iban a matar y efectivamente Wonder el Diglett no me ha dejado escapar. No ha sido culpa mía, la verdad. Tenía que haber cambiado, sí, pero... Ni tú ni yo sabíamos que eso iba a pasar. Así de claro. Así que bueno, lo curo, lo dejo en el PC y ya está. Vale, dejar Pokémon Vamos a dejarlo En la caja última, por ejemplo En la 13 Y ahora vamos a darle a mover Pokémon Y vamos a ponerle el nombre aquí Nombre Vamos a poner muertos Vaya telita No esperaba tener una baja Ya os digo No esperaba tener una baja A esta altura Yo pensaba tener una baja, no sé Después del primer gimnasio No sé Pero a esta altura Os lo prometo que no iba a tener bajas ninguna Ha sido totalmente random Mala suerte Lo que queráis Pero no ha sido porque yo sea malo Así que nada Vamos a levelear a Sidoth Y ya está A ver qué puede pasar Espero no sobrelevear mucho a Milton Y ya está Me voy a cambiar Vale, una cosa. Tiene 60 de estímulo y 85 de potencia. ¿Es de tipo hielo? Sí, es de tipo hielo. Hielo. A ver... Primer turno, clave, excavar y estímulo 60. Y esto 85. Esto 85 me gusta más, eh. Pero bueno, hay al Pokémon que no le puedes dar. Vamos a ver... Vamos a ver el antojo... Uy... ¡No! ¡No! ¡¿Y?! ¡No! 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 ¡Hola, chicos! ¡Es bueno! ¡No me quedo! ¿La number no te ¡Estás muy bien! ¡Pero no lo matas! ¡No lo matas! ¡¿Cómo vas a matar? ¡¿Cómo vas a matar, Vigor? ¡Adiós! ¡Pero no lo matas! ¡No lo matas! ¡Pero no lo matas! ¡Pero no lo matas! ¡Esto es lo que se puede atender! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! También, cuma, nada más... ¡Buenos días, hermanos! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! ¡Sumisión, chaval! ¡Se lo había dejado el otro, se lo mata, sin querer! Sin querer porque yo no puedo es que quería yo guardarla, pero bueno. Pepito nivel 5. Vale. Joder, otra vez. Caterpie. A ver, eeeeh... Si hago escalar... Paralizado encima, claro que sí. Encima de conmuda paleado. ¡Ay, señor! ¡Hala! A tu casa. Ay, Pepito nivel viene bien, pero para gordita tampoco es que suba mucho. Juegos oscuros. Si los pokémons pudieran explotar, lo exploraría. Mira, aquí me viene bien para atrapar un póker. ¡Cola plumbea! ¿Eso qué es? ¿Eso qué coño es? Vamos a la ruta. Ah... Que se mueva más lento. Tampoco es que me sirva. ¿Mesprip? Hemos dicho que los pokémons legendarios no así que pues Mesprip es un pokémons legendario de los tres, como los lagos no sé si se considera legendario, la verdad Pokémon legendarios según la wiki Pokémon legendarios sí, claro en la cuarta generación pues nada no se atrapa efectivo y wonder solamente si hay para matarlo y ya está el siguiente pokémon de ruta este no vale vamos a salir Bepit nivel 6 a ver porque no veo ni tener un burro se ve muy raro que sí vaya vaya como oscura que se ve así lo raro pero bueno Fibas Pokémon de ruta ahora sí ahora sí a ver a ver a ver a ver quiero ver qué ataque es menos potente estímulo es de 60 y 85 vale pues 60 hostia fuerza bruta me revienta ah pues no uff ha bajado todo eh no me jodas tío qué dices ya han dos pokémon que mato el primero de ruta y este de la cueva what the fuck la caja eléctrico Pepito a ver lo único que puedo hacer es levelear pero es que ya no 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 qué objeto hay ahí no sé es lo único es lo único es que que putado entio de verdad qué putado es que si no 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 si no 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 vuelvo a hacer un ataque en el random, loca. No sé que sea un ataque de mierda. Te lo juro. Tengo que despejarlo, pero si es�os de alto, es como si no alcanzo los artigos del que pueda estar. El que se está haciendo es un ataque en este bloqueo. Y cualquiera de tus cústeres de los que están atrevidos. ¡Nos vemos la корas de nuestros partidos! ¡Vamos! ¡No me da como ser! ¡No me da como ser! ¡Ya estás! mos ahí y punto todos todos los que tus dentro de nuestro reto... ¡En el link! ¡Pero si no te vayas la campanita, te vas durante la campanita! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Esto... Una tabla helada. Vale... No, no, no. Si... No, no. ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No es que no! de tipo psíquico, chaval. ¿Y qué efecto tiene? No, o sea... Me refiero a movimientos o eso. 25. Con esto... Con esto puedo atacarle y seguramente no lo mate. Lo que te digo. Nada, voy a huir directamente. Es que... No sé qué hacer, tío. Aquí solamente hay un entrenador y luego ya es la ciudad. ¿Me arriesgo? No. Ah, ¿eh? Hoy he caminado mucho buscando Pokémon. Me dolen las pies y un pico sueño. Si fuera un Pokémon salvaje sería fácil atraparme. Vamos a hacer una cosa. Vamos por aquí. Vamos a hacer otro Pokémon. y después vuelvo y lucho. ¡Hostia! ¿Qué haces tú aquí, Ichi? ¿Qué velocidad? ¿Cuánto me has adelantado? Te voy a hacer un regalo. Toma. La cámara lucha. La cámara lucha registra los combates Pokémon. Bueno, tengo que ir tirando ya. Esta vez me lo adelantarás. Quiero que la que me quedara. Esto te puede valer. No, gracias a vosotros. Bueno, pues lucho. No, como una cámara lucha. Me he quedado en un entrenador. No, así es. ¿Qué es lo que nos hay? Porque pueden estar en un entrenador. No, no, no. No, no, no. No, no. No es lo que sería el entrenador. Vamos a ver si es el entrenador. Vaya tela, chaval. A ver. He atrapado un montón de Pokémon. ¡Luchemos! ¿Todo almenta de arena la habilidad? What the fuck? A ver. Escavar, ¿no? ¡Hyperrayo! Oh, él casi lo mata. What the fuck? Vale, vale, vale. Tampoco, tampoco es la gran... Vale, vale. Me viene, me viene, me viene. Estímulo. Vale, Pepito gana experiencia. Sormento de la Recia. Y... Zandoneapito. Y ahora... Jinx. Vaya. Seguir, porque claro. No me quedaré otra. Jinx. Que por cierto. Era de tipo... A ver. Que debiremos. Que sube más el ataque que otra cosa. A ver. Velocidad, defensa, especial. Eso sube más o menos igual. Pero el ataque sube más. Entonces... Es mejor que les ha de excavar. No. 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 Vale, vale, vale. Eh... Nada, rapidez. Ya está. ¿A mi le da gordita? Vale. Vamos a cambiar un poquito. Vale. 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 Escribiendo alguna. ¿Verdad tu número de teléfono? Es pecado. Pues ya tenéis tan pronto como encuentras algo que te puede enterrar. Una leche, Mumu. Mira, esto sirve para curar. Ya tenemos otra, por dios, mestra. Un kleidol, tío. No quiero sobrelevelear, así que... ¡Huimos! Hola, Tornamundo. ¿Estás luchando en algún gimnasio? Pues ahora mismo voy a por uno. Aquí se preocupan mucho por el paisaje urbano. Por eso cambiaron el color de los tejados del centro Pokémon y la tienda Pokémon para que se encajaran con el entorno. ¡Vayas por todas partes! ¡Aja! Cambio partes, vayas. Si me traes una parte, tendrías más sed de tres vayas. Bueno, lo que quieras. Voy a encontrarte algo que pasó hace tres años. Una banda que se hacía llamar Team Rocket utilizaba Pokémon para hacer fechorías. Pero todos los culpables reciben un castigo tarde o temprano. Un joven le plantó cara y le derrotó. El Team Rocket se disolvió. Los Pokémon son ser inteligentes. Algunos Pokémon que reciban mediatoria e intercambio no obedecerán a tus órdenes. En concreto, los Pokémon de niveles de habilidad. Todo te harán caso si no tienes la enfermedad desde ciertos gimnasios. ¿Y a ver esto? ¿Sabrías decirme qué estilo de entrenamiento te gusta más? ¿Cómo definirías tu estilo de entrenador Pokémon? Pues... un Karateka. ¿Es el estilo del que te gusta? Sí. Muy bien. Si te gusta el estilo de Karateka, es muy probable que los otros entrenadores te vean tal como eres. Si alguna vez quieres decirme cuál es tu estilo de entrenador preferido, ven a verme. ¿Y ya está? La tontería. El creador del sistema de entrenamiento de Pokémon de PC es un tal Bill. Ese PC de ahí se ha contenido en el sistema de entrenamiento. Puedes probarlo. Muy buenas. Soy el Castor, famoso entre los fans de Pokémon por mi programa de Pokétele. Hoy quiero saber qué piensas mi público de mí. ¿Me cuentas cómo me ven mis fans? Sí. Eh... Te ven tonto del culo. No te voy a poner nada. Ja, 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 ja. Que no puede ser. Debe ser porque estás demasiado ocupada, ¿no? A mí me gustaría responder a mi pregunta cuando tenga un poco de tiempo. Hasta la vista. Venga, hasta nunca. Vamos a cuidar a los Pokémon... Vale. Pues nada chicos, lo dejo por aquí, y nada, espero que os haya gustado el capítulo, mañana vamos a ver si podemos resolver este tema de, no se si el gimnasio, la torre Belsprou, no quiero tampoco sobrelevear, porque puede que la torre Belsprou me pueda capturar un Pokémon, pero luego en Ciudad Malva, no quiero sobrelevear, tío, no quiero sobrelevear a Milton, tío. Voy a intentar llegar hasta nivel 12, y de ahí intentar no luchar mucho con el Pokémon. 11, 12 como mucho, es que 13 es en plan, vale, subo, pero tengo que tener mucho cuidado, porque el nivel 13 es el máximo y de ahí no puedo pasar. En fin, lo dicho, lo dejamos por aquí, espero que os haya gustado, un saludo a todos, nos vemos mañana con más, así que suscríbete, dale like y comparte con tus amigos, porque es muy gratis, y hasta luego, chao, chao.